Amigos, buenos días. Jueves 8 de julio, nuestra primera clase de batería online. Las alturas. Aquí tengo la silla de la batería y hoy me preguntan a muchos bateristas que se hacen ¿A qué altura me tengo que sentar en la batería? Una llave, ¿vale? Si yo me siento muy bajo Aquí tenemos la particularidad que vamos a hacer en el tema, ¿vale? ¿Qué pasa si yo me siento muy bajo? Si yo me siento muy bajo, un ejemplo, vale Si yo me siento muy bajo, como estoy ahora, me siento muy incómodo Porque no me voy a llegar a los pedales de bombo y de hi-ha Esto es una desventaja para hacerlo Si yo me siento Muy, muy, muy arriba Un ejemplo Si yo me siento muy alto Y me voy a apretar para no Cuento porque estas cosas que hacen a pie, amigos Llego Si yo me siento muy alto Pues no voy a tener tampoco la escribida, ¿ves? Y me voy a quedar muy, muy Me siento muy alto Ve lo que pasa si me estoy muerto Que voy a tener esta alimidad mal Muy mal, ¿vale? Se acaba de bajar por eso Porque lo he hecho mal, ¿vale? Pues ni así Vamos a volverlo a ver Ahora ¿Vale? Si yo me siento muy arriba Es el problema que voy a tener, ¿vale? Que me voy a sentir muy, es muy mal Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí A esta altura Es la adecuada Apretar Esta es la altura adecuada para sentarse en la batería ¿Vale? Si me siento muy, muy adelante Pues lo pasa esto, ¿verdad? Que no puedo No, tengo que estar a 90 grados, ¿vale? Esta es la altura del siguiente Hasta la tarde